¿Qué quieren asumir? Sumo cuidado en este asunto, estamos llevándolo a una investigación muy de fondo, por todos, pero particularmente en el impacto de esta agencia. Tenemos que ser muy cuidadosos. También les comparto que en la abogada hubo un importante operativo en CRI por parte de la Fiscalía Grande del Estado. Hay más de 11 detenidos en el juego, hay un enfrentamiento en el que se abatieron y hay otros heridos, pero hay 11 detenidos y esto implica sin duda la desarticulación.